El poder estar en una policlínica nos abre mucho las puertas porque podemos trabajar profesionales de distintas áreas y en realizar un tratamiento multidisciplinario al paciente, ofrecerles tratamientos de odontopediatría, odontología general y todas las especialidades de la odontología, y además nos permite trabajar en equipo y poder ofrecer un tratamiento mucho más complejo. Lo bueno de tratar a pacientes reales en este máster es que al final puedes poner en práctica todo lo que has aprendido en el máster y sobre todo coger experiencia antes de salir de aquí, que es lo más importante para nosotros. La formación en Invisalign hoy es uno de los tratamientos más demandados por los pacientes porque la estética es fundamental en todas las áreas de la odontología y aún más en la ortodoncia. Además es una técnica que abre muchas posibilidades de tratamiento y no es común que se den todos los másteres. Por eso también elegimos este máster porque nos ofrece esta posibilidad de formarnos en la técnica de Invisalign, además de en otras técnicas como odontología lingüal y tenemos cursos de prácticamente todas las técnicas de ortodoncia. En un futuro me gustaría ser ortodoncista y, por ejemplo, utilizar técnicas como Invisalign, que en este máster lo podemos cursar y que es una técnica muy actual y muy estética para los pacientes. Los equipos que tenemos en esta poliquímica son todos nuevos, están todos a nuestra disposición desde el primer momento y es una de las razones por las que elegimos este máster la mayoría de nosotros porque la posibilidad de trabajar con materiales nuevos nos facilita mucho el trabajo, nos da muchas oportunidades. Además, hoy en día, como todo está en constante desarrollo, el contar con equipos nuevos nos abre mucho las puertas. Invisalign.